Muy contentos de estar otra vez en la comunidad de San Carlos Sur. En esta ocasión lo que nos convoca es una reunión de zona, es una reunión de trabajo con los tres clubes que integran esta zona. Van a estar presentes no solamente los Leones, sino jefa de zona, la pasada presidente del múltiple Graciela Rotman, que va a dictar un curso. También está presente quién va a ser el próximo gobernador del distrito, el León Adalberto Barizón. Y bueno, también va a haber una juramentación. Son dos socias que van a jurar. Una pertenece a San Carlos Sur y otra socia es de Galvez. ¿Cuántos años en Leones ya? Bueno, yo voy por mi décimo primer año recién de la fundación, la refundación del club al que pertenezco, del General San Martín, en la provincia del Chaco. Pero ingresé al oeísmo en el año 1978. Así que me conozco de hace rato. Bueno, Nancy, vos sos la responsable aquí en San Carlos Sur. ¿Cómo ha sido este último año de trabajo? No ha sido muy fácil después de repuntar de dos años de pandemia. Así como dijo Carlito el gobernador, yo fui una de las socias fundadoras también acá en el Club de Leones en el año 2003. Ahora, el 5 de mayo, se cumple el Club de Leones 20 años en San Carlos Sur. Y bueno, pero, o sea, por problemas personales dejé y hace tres años repunté de vuelta, volví al club. Y bueno, trabajando y viendo un poquito las necesidades y cumpliendo las pautas que nos convocan en el Club de Leones. ¿Qué significa el Club de Leones en tu vida? El lema internacional es nosotros servimos. Y donde hay una necesidad, hay un león. Y nosotros estamos para ayudar a la comunidad en cualquier necesidad que se presente. ¿Cómo se sostiene la actividad durante el año para poder ayudar? ¿Reciben ayuda para después poder ayudar? ¿Hacen beneficios? ¿Cómo se mantiene la actividad? Y la actividad es, o sea, vuelve. Nosotros hacemos un beneficio, la gente ayuda y esa ayuda vuelve a la comunidad. O sea, en distintas, en mitigar el hambre, en los ortopédicos, en el medio ambiente que son la plantación de árboles, el cuidado del medio ambiente con las tapitas, que, o sea, con Florencia se han colocado tres corazones. Por eso invitamos a que, o sea, todos los que no tiren las tapitas, sino que vayan y las coloquen en las dos plazas y en Desinmec, donde están los corazones. Y esas tapitas siempre son enviadas a CNAEL o a la Fundación Mateo Esquivo, que es el centro del niño o enfermo oncológico pediátrico. Bueno, Florencia, muy buenas tardes. Y hoy es un día especial también para vos, porque te vas a convertir en Leona. Sí, sí, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. La verdad que es un honor recibir a las autoridades del Club de Leones y a todos sus miembros, porque son una institución que, como bien decía Nancy, está al servicio de la comunidad, que siempre que hay una necesidad se ve la forma de poder responder a ella. Y desde la comuna siempre también trabajando a la par de las instituciones, en el diálogo permanente con sus miembros para poder ver de qué forma seguir trabajando en conjunto, siempre en beneficio de la comunidad. Y la verdad es que sí, es un día muy importante porque hablando con Nancy, con Vivi también, una Leona de hace muchos años de la institución, hace rato que veníamos hablando de asumir como Leona en la institución, así que bueno, hoy lo vamos a celebrar. De alguna manera la política es servir, y en este caso una de las principales actividades de Leones tiene que ver con el servicio. ¿Por qué es importante para vos este tipo de instituciones que actúan en conjunto con ustedes, con la parte política? Sí, totalmente, totalmente. Desde mi función como presidenta comunal es estar, digamos, viendo qué es lo que necesita la comunidad de San Carlos Sur y poder dar respuesta a esas necesidades muchas veces se logra a través de las instituciones, a través de los clubes, a través de la biblioteca, a través de los establecimientos educativos, en este caso a través del Club de Leones. Por eso la importancia de trabajar a la par, desde lo personal también, siempre que puedo formar parte de una institución, como socia, para aunque sea aportar algo desde lo personal, también me gusta hacerlo. Por eso decidí dar el sí ante la propuesta de Nancy y de Vivi, que lo venimos charlando ya hace un tiempo. Bueno, por último, Gobernador, hoy estamos en San Carlos Sur, pero el medio llega a varias localidades. Entonces, ¿qué le diría a aquellos que tienen ganas de acercarse o que les gusta ayudar o servir, cómo pueden hacer para acercarse a Leones o de qué manera se puede ayudar? Bueno, como dijo Nancy, nuestro leitmotiv es servir. Así que todas las personas de buena voluntad que quieran acercarse al leonismo, conocer un poco de qué trabajamos en el leonismo, pueden hacerlo a través de las comunidades en donde ya está funcionando el leonismo. Nosotros tenemos la intención de poner el pie, digamos, en todas las comunidades donde haya gente dispuesta a servir. Y estamos con esa voluntad y con las ganas de seguir creciendo. Así que si en alguna otra comunidad hay gente que esté interesada en servir, en transformarse en León, van a ser bienvenidas, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!